El tratamiento que le dan los partidos políticos al tema de la corrupción y las consecuencias para el Estado, ese es el tema que analiza esta noche nuestro editor económico Jaime Aristi Escudero. En vivo. Buenas noches, Jaime. Los reformistas, miembros de la coalición de partidos que apoya electoralmente al PLD, se quejan de que a sus miembros que cometen indelicadezas se les destituye y se les somete a la justicia. Ellos sostienen que a los funcionarios del PLD se les trata diferente. No importa la magnitud de la indelicadeza, la justicia archiva los expedientes de los funcionarios de ese partido. La sociedad dominicana ha perdido la capacidad de asombro. Ya no hay límites al irrespeto de los bienes públicos. De acuerdo a las declaraciones de los reformistas, solo hay que pertenecer al partido de gobierno, o por lo menos a una facción, para tener luz verde y cometer los más terribles actos de prevaricación. El costo de esas acciones es terrible. El 18% de los encuestados afirman que el principal problema para hacer negocio en el país es la corrupción. Esta reduce los ingresos del gobierno y los recursos disponibles para ayudar a los segmentos más pobres. Y eso definitivamente es algo negativo. No es justo que un niño muera en un hospital público porque las incubadoras estén dañadas, o que una persona fallezca porque el equipo de diálisis no está disponible, mientras que al mismo tiempo otra persona se apropia del dinero que se iba a utilizar para adquirir esos equipos. El colmo es que los corruptos quieren comprar o imponer su honestidad. Y eso es imposible, pues la honestidad se siembra y se cosecha. Claudio. Bueno, muchísimas gracias Jaime y buenas noches. Buen fin de semana.